Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano Pastor Isaac Pimentel. Y este es su espacio Desayunando con Jesús. Un espacio de bendición para cada uno de los hermanos y los amigos que cada día nos ven por aquí, por nuestro canal de YouTube. En este día yo quiero compartir con ustedes algo que quizá de muchos no será del agrado, de otros sí. Pero yo quiero brevemente tocar un tema que a muchos nos incomoda, nos hace sentir mal. Desde que yo estoy en el ministerio hace aproximadamente unos 29 años, hemos conocido personas, hemos escuchado de predicadores, predicadoras, que de una manera que no entendemos, hablan mentiras en los altares, dicen cosas que no son, alteran milagros, se inventan cuentos. Otros, en el sistema moderno en el que vivimos, se van a las redes sociales a buscar información sobre personas para luego dársela como palabra profética. Muchos han sido descubiertos, otros se sospecha de ellos. Y esto ha traído como consecuencia que muchas personas hayan dejado de creer en aquellos dones que sabemos que sí son genuinos, de personas que Dios usa a través de las cuales el Señor sí habla, el Señor sí se manifiesta. Es un problema que tenemos hoy y es complejo, porque esta situación en la que nosotros estamos trae un descrédito al Evangelio. Yo soy de los que creo que sí, que hay verdaderos profetas de Dios. En este tiempo, sí. Yo creo que hay gente por la boca de los cuales Dios habla. Pero también hay un grupo que salen a hablar mentiras, salen a manipular, salen a buscar información de la gente para luego darlas en un altar como si fueran palabras proféticas. Esto se debe a la falta de temor de Dios que muchos predicadores tienen, porque hay que no conocer a Dios, ser muy corrupto en el entendimiento para ir a las redes sociales a buscar información sobre una persona y luego pasarla con un Dios me dijo. Esto es peligroso. Los que cometen tales cosas, ascos de fuego, amontonan sobre sus cabezas, porque un día el Señor lo va a juzgar. La Biblia nos dice, hay de aquellos que dicen que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. La Biblia nos habla de los falsos profetas y de los falsos maestros. Mucha gente hoy en día por un desconocimiento de las Escrituras se da lo siguiente. La gente no valora un buen mensaje. La gente quiere un espectáculo. A la gente le gusta el espectáculo. A los que no conocen a Dios le gusta el espectáculo. Entonces, esto trae como consecuencia que muchas veces una persona que todo lo que te está diciendo o gran parte de las cosas que te está hablando son antibíblicas que por más que tú mires la Escritura tú no encuentras nada de lo que te están diciendo y algunas hasta contradicen la misma Escritura porque son herejías bíblicas. La gente las aplauda. La gente le diga amén. Porque hay un pueblo que le dice amén a todo que le dice gloria a Dios a todo a cualquier invento que un predicador tenga en un momento determinado o predicadora le dicen amén. Entonces, por esto hay muchos agiotistas manipuladores falsantes que utilizan artimañas del error para traer confusión y engaño al pueblo y de alguna forma muchas veces económica o a nivel de fama ello hacerse famoso. Para nadie es un secreto que hoy en día muchos de aquellos faranduleros son muy seguidos por las personas en las redes sociales. Yo prefiero tener al equipo o a las personas que nos ven e ir creciendo poco a poco concientizando a la gente habiendo creado un canal para desde aquí proyectar a Cristo y su Evangelio con un Evangelio claro una palabra que pueda llegar a cualquier persona y que pueda ser entendida por todos sin manipulación sin engaño sin falacias sino con la palabra del Señor en las manos diciendo lo que Dios está hablando para este tiempo. Yo creo que hay predicadores que deben arrepentirse. Yo creo que hay hombres que no deberían ser llamados hombres de Dios porque de Dios no tienen nada. Entonces debemos de cuidar cada día más el altar y cuidar lo genuino de Dios en nosotros porque vuelvo y repito hay mucha falsedad y manipulación en los altares hoy. Hay mucha gente que está jugando con la falta de entendimiento del pueblo. Mi pueblo perece digo el Señor porque le falta conocimiento. Entonces hay un pueblo muy fácil de emocionar que no quiere ser fundamentado que no ama la enseñanza de la Biblia y que por ende también sus vidas no cambian sus vidas no mejoran y prefieren creerle al cuento de un predicador a la fábula de un predicador que a lo que la Biblia dice que a lo que la Biblia enseña. Abre tus ojos iglesia el fin está cerca y hay muchos lobos rapaces aprovechándose del rebaño. Tengamos cuidado andemos de día porque Cristo viene. Te invito a que te suscribas a este canal activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Basta ya de que un predicador esté buscando la vida de las personas en las redes sociales para luego pasarlas como palabras proféticas. Basta ya de la falsedad basta ya del engaño prediquemos a Cristo es verdad que Dios habla pero para ello hay que ir a la intimidad con Dios y ese es un precio que muchos no quieren pagar. es mejor estar en las redes buscando información para muchos o para algunos que ir a la presencia del Señor para que allí Dios le revele lo que está sucediendo lo que está pasando con una persona en específico porque de que Dios habla Dios habla de que Dios revela Dios revela pero para ello hay que ir al secreto con el Señor Dios te bendiga y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Este domingo estoy en casa de reforma y avivamiento te invito para que estés con nosotros en nuestros tres servicios serán de bendición estaré predicando en cada uno de ellos sea si el Señor quiere. Dios te bendiga y el Señor te guarde.